Hola, soy Carmel López Lacarrar y quería presentarles mi segundo libro de poesía. Su nombre es Eternas e Instantáneas y es un libro de mucha luz, de palabras que fueron bajando estos últimos dos años. Siento que son como eternidades muy sencillas, cotidianas, simples y a la vez instantáneas, bien viendo mi alma. Es un libro que va a cerrar diferente en cada lector. Y bueno, espero que lo disfruten.